Hola, soy Manuel Balibrea y en el vídeo de hoy vamos a comentar algunas de las ventajas y beneficios que nos aportan las terapias asistidas por animales. Sí, y en el caso de los que les cuesta más motivarse a la hora de hacer algún tipo de desplazamiento o movilidad o cualquier cosa, pues cuando han visto abona, pues ya iban más que dispuestos a la actividad. Hace esto, coge aquello, pues enseguida lo hacían, que cuestiones que están insistiendo, a veces implica un momento de levantarse de la silla e ir a coger algo, les cuesta más, no lo hacen en la primera ni mucho menos. En cambio, el ponerle al follo y abrir la crema y ir a coger tal, pues ya lo habéis visto, lo han hecho, vamos, que vais a tener que caerla más a menudo porque esto es una maravilla. No funcionaba y encima como era una actividad que le motivaba, quería estar atento y sí, realmente era sorprendente porque habitualmente es una de esas personas que cada cinco minutos tienes que darle un estímulo para que esté concentrado. No solamente cuando estuvo él haciendo la actividad, sino que mientras los compañeros la hacían, también, también estuvo muy atento. Y después, por ejemplo, una persona como Fernando, que es una persona muy introspectiva, muy tímida, muy poco comunicativa y fue a entrar en la sala, antes de hacer él en su turno, ver a Ona y empezó a reírse, que decía, qué maja es, qué maja es, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba muy motivado, muy motivado. Un cambio en la respuesta emocional importante. El hecho simplemente de que Ona esté tumbada y Ona le esté masajeando, a Ona le recibe un beneficio, pero ellos también están ejercitando, porque también están estimulándose ellos, también están desarrollando su musculatura, sus movimientos, coordinando, todo esto, digamos, es... Y son, además, lo mágico de todo esto es que son unas actividades donde todo el mundo se beneficia, pero sin que nadie se esté esforzando conscientemente. Es algo placentero. Sí, sí, sí. Y es maravilloso, porque, pues, claro, qué mejor aprendizaje que tienes cuando lo estás recibiendo de alguna manera positiva. Sí, claro. Generalmente se aprende cuando algo te estimula, porque te beneficia, porque un conocimiento que tú estás recibiendo cuando estás disfrutando es el que queda. Una cosa que resultó muy sorprendente fue que, de manera espontánea, durante las terapias se pronunciaba el nombre de Corina, o llamaba a la perra por su nombre, cuando, por ejemplo, a la terapeuta que la conocía desde hacía un año y medio, creo, aproximadamente, nunca se dirigía a ella por su nombre y no lograba recordar su nombre. En cambio, sí el de la perra. Podemos ver cómo realmente se esforzaba muchísimo más cuando hacía un ejercicio para Corina. Por ejemplo, ponerle el pañuelo y anudárselo a Corina, ahí veíamos como realmente hacía un esfuerzo importante. En cambio, cuando se ponía él el pañuelo y se lo anudaba para él mismo, no hacía el esfuerzo. Este mismo sujeto nos reportó sensación de ser útil cuando hacía algo para Corina, como ponerle un pañuelo. Por lo tanto, podemos ver cómo, otra vez, la intervención de la perra, de un ser vivo, les reporta, además esto lo reportaron varios sujetos, sentimiento de ser útil, el hecho de hacer algo para otro ser. También pude observar cómo la terapia de estimulación cognitiva hacía efecto fuera de la terapia. Por ejemplo, un día me la encontré en el pasillo y me explicó que esa tarde no iba a poder asistir a la terapia porque tenía que ir al médico. Y bueno, al tratarse un paciente de demencia, yo no estaba seguro si realmente ella era consciente del día en el que estábamos y si realmente se había orientado en el tiempo bien, ¿no? Y bueno, pues sí, resultó que sí, que era verdad que tenían que llevarla al médico y que no podía asistir a la terapia. Aquí lo importante es ver cómo realmente había trabajado la orientación y había sido capaz de ubicar la terapia el mismo día que la tenían que llevar al médico, por lo cual es algo que lo valore muy positivamente porque, bueno, si vemos las valoraciones cognitivas, mirando las valoraciones cognitivas de esta persona, pues vemos que realmente tiene graves problemas en cuanto a la orientación. Pues comentar que Corinar resultó ser un catalizador social y un potenciador de la salud emocional y el funcionamiento social, tanto para los participantes de las terapias de estimulación cognitiva como para otros usuarios de la residencia, ya que, bueno, pues se promovía las relaciones y sentimientos positivos entre los usuarios. Era muy frecuente que cuando me veían a mí con la perra entrando en la residencia o llevándola a algún sitio, viniesen a hablar y, bueno, a intentar saludarla y, bueno, fuese un motivo de conversación y de interacciones positivas entre los residentes. Si quieres apoyar las terapias asistidas por perros, por favor, comparte este vídeo. También puedes dejarnos un comentario y darle a Me Gusta. Gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.